Creo que un programa como el del CINADEP brinda a nuestros maestros la oportunidad de completar su formación y de hacer una formación permanente. Esto es fundamental porque el estar desarrollando nuevas habilidades, sobre todo en un mundo que en los últimos años ha cambiado rápidamente todas las nuevas tecnologías. Todos sabemos contestar el teléfono móvil, pero la verdad es que no todos sabemos usar la computadora, no sabemos aprovecharla, no le sabemos preguntar, no aprovechamos todas sus potencialidades. Y creo que hay varios programas ligados en el CINADEP que están ligados a este, al desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas, a la utilización de herramientas. Hay una voluntad muy grande por parte de los directivos del sindicato y por parte de los directivos del CINADEP, por hacer las cosas como ellos la han programado, por cumplir sus objetivos.